El Club Jaguares de Córdoba informó este jueves que las directivas aceptaron la renuncia del director técnico argentino Juan Cruz Real, quien estaba al frente del Onceno Sinuano. La racha de malos resultados con el Onceno Felino, que sumó su cuarta derrota en línea, precipitó la salida del estratega argentino, quien tras la última derrota puso su continuidad y cargo a disposición de la directiva. De manera transitoria, Julio Méndez, técnico de la sub-20 de Jaguares, asumirá el cargo, acompañado de Jeffrey Reyes y Enrique Guevara. El club aseguró que en las próximas horas darán a conocer quién será el nuevo timonel del equipo que se encuentra peleando por mantener la categoría.